Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca del ayer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y enloquecé mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis penas de sangrar Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca del ayer Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis penas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Más esaombra Gracias por ver el video